Bueno, es igual. Lo que sabemos, te cuento, porque está pasando ahora, es que allanó la policía la casa del hombre que se ve en el video. Sí. Y que en teoría dentro de esa casa estaría Kimmey. ¿A usted le dijeron lo mismo? Sí, un señor me llamó recién y me dijo que hacía tres horas que estaba llamando, como estábamos con los teléfonos a full, ¿viste? Sí. No le podíamos atender, ¿entendés? ¿Vos sos la hermana de Juliana? Acá me confirma la policía que encontraron al nene. Bueno, buenísima. Aguantame un cachito, ¿querés? En la casa. A ver, Eber, si podemos tomar contacto con vos, mejor señal. Eber. Sí, Vero. Bueno, acá están hablando algunos vecinos. A ver, vení, vení un segundito. Vení un segundito. Acá, este chico que es vecino. ¿Vos viste a la persona, lo viste a Kimmey y a la persona que tenía Kimmey? Sí, los vecinos lo vimos. Los vecinos lo vimos con un par de amigos. ¿Cuándo lo vieron? Hoy, recién por la tele, porque mostrábamos el video y vimos al chabón y lo reconocimos. Perfecto. Lo sacamos al toque. Y acá en este lugar, porque recién llevaron a otra persona. ¿Quién era? El dueño del edificio, el dueño del alquiler. Que él decía no saber nada, pero él supuestamente también vio a este hombre con Kimmey. Sí, supuestamente lo vio. Lo vio supuestamente. ¿Y quién es esta persona que estaba con Kimmey? No, es un vecino. El nombre lo conocemos, como el paraguayo nomás. Le dicen el paraguayo. Sí, paraguayo nomás lo conocemos. Usted piensa que estuvo desde ayer con Kimmey en esta casa. Y sí, supuestamente sí, lo conoce, lo de ayer aparentemente. Llamaron a la policía y nada. Sí, estuvimos como tres horas llamando a la policía y ninguno vino. ¿A qué hora? Ahí lo escuchó tu nombre. Samuel. Ahí lo escucha Samuel, chicos, a ver. Samuel, buenas tardes. ¿Me escuchás Samuel? Soy Vero. Sí, te escucho. Entonces, inmediatamente que ven el video, reconocen a este muchacho que ustedes le dicen el paraguayo. No tienen duda que es él. Y por eso van a la puerta de la casa. Sí, sí. Aparentemente sí vemos el video y lo reconocimos rápidamente al muchacho. ¿Y el muchacho? Sabemos que éramos... ¿Hace mucho que vive ahí? Sí, sí, hace bastante. Bien. Hace bastante vive por acá. ¿Y vos lo viste a Kimmey? ¿Tuviste oportunidad de ver al niño? Sí, sí, lo vimos y por suerte, gracias a Dios, estaba bien. Estaba bien. ¿Se lo veía bien? Sí. Sí, estaba bien. Estaba asustado nomás. Pobrecito, ¿y qué te parece? Hace 20 horas que desapareció de su casa. Tenía mucha hambre, le dimos de comer, agua le dimos. Ah, ustedes le dieron de comer. ¿Y qué decía este señor cuando ustedes lo interpelan? Le dicen, ¿por qué tenés el chico? Se quiso tapar, la policía lo defendía, lo defendía la policía. Pero es el mismo del video y está preso ya. ¿Se lo llevaron detenido del lugar, al del video, al paraguayo? ¿Cómo? ¿Se lo llevaron detenido, al del video, al paraguayo? ¿Se lo llevaron detenido ya los policías? Sí, sí. Y también se llevaron... Sí, ya se lo llevaron. Y también se llevaron en cana al dueño del edificio. Sí. ¿A los dos? Sí, también, a los dos. ¿Y qué decía el paraguayo? ¿Decía algo? ¿Se excusaba? Decía, podría decir, para defenderse de esta situación. ¿Cómo justificaba que tenía Kimé? No, no, no decía nada. ¿Y Kimé decía algo? ¿El nene decía algo? No, no. ¿Solo tenía hambre? No, estaba muy asustado. Muy asustado estaba el nene. Sí, se ven las fotos. ¿Por qué decís que la policía lo defendía al supuesto raptor? Al raptor. Lo fuimos a linchar y la policía lo defendió y nos pegó a nosotros. Mirá. A ver. Mirá cómo le pegaron, Vero. Ah, mirá. Mirá. Vete un millón a la policía. La policía me lo hizo eso. Lo defiende. A los violines defiende. Quizás quisieron ordenar. Ahí tenés la justicia de la Argentina. Ahí tenés. Lo que es terrible es lo que vos contás, que no hayan asistido cuando ustedes llamaban, ¿no? Diciendo, lo reconocemos. ¿Cuándo se dieron cuenta que era el tipo del video? Lo reconocimos, sí, lo reconocimos rápido porque es un vecino. Claro. Y se ve bastante acá por el barrio. Se dieron cuenta enseguida ustedes que era él, que era el vecino, el que lo tenían. Pero yo lo estoy escuchando, pero acá hay otra persona que estuvo en el lugar que es un vecino que se llama Ezequiel. Yo no estoy escuchando. Sí, ya me dijeron los chicos, tranquilos. Ezequiel lo está escuchando. Bueno, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ezequiel, en algún momento vos dijiste que él dijo que era inocente. Inocente. No estuvo refugiando el paraguayo. El paraguayo se lo alquila. ¿Por qué lo esconde ahí? El chabón me ve solo. ¿No se dio cuenta? Trajo una criatura que nunca estuvo con él. Claro, una locura. ¿No se dio cuenta? Estuvo en todos los canales, incluso yo estaba viendo en mi casa, en todos los canales. Hicimos una cadena, ¿me entiendes? El chabón no se va a dar cuenta al mismo que le alquila el lugar. ¿No se va a dar cuenta que la criatura es la que sale en la tele? ¿Eh? Sí. ¿No se va a dar cuenta? Los dos son cómplices. El paraguayo que le alquila también es un cómplice. O sea, para ustedes los dos tienen que hablar. Tenés razón. En todos lados. Sí, sí, tenés toda la razón del mundo. Sale a la puerta y dice, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo un carajo. Tranquilo un carajo. ¿Cómo salió a la puerta? ¿Ustedes lo fueron a buscar? ¿Por qué salió él a la puerta? Obvio que sí. Los chicos se dieron cuenta, los muchachos del barrio se dieron cuenta que era el chico. Llamaban a la policía, tres horas llamando a la policía. Eso está horrible. Tres horas nunca llegaba. Eso está horrible. Eso que contás es terrible. Obvio que sí. Pero esa es la justicia, Vero. Esa es la justicia que tenemos hoy en día. Está horrible. Pero la policía se le da la libertad, esperá, escucháme, la policía se le da la libertad de que ahora, no sé, vos metes la mano en el bolsillo, estuviste a punto de dispararle, sacarle un fierro y te matan, ¿no? La nueva ley que hay. Sí. Se le da todas las leyes, todo a favor de la policía. Y la gente, y la gente, y del nene. Te puedo preguntar algo. ¿Cuándo va a estar, cuándo la justicia va a estar al lado de nosotros? Eso te quería preguntar. Ahora yo quiero saber, ahora igual que yo, como todos los vecinos, queremos saber qué va a pasar con el chabón. Esperá, que Mauro te quiere preguntar algo. Esperá, Mauro Z, te saludo y te quiero preguntar algo. Bueno, diferenciame los dos personajes, que es importante que nos ayude, porque nosotros no conocemos los nombres de los tipos que... Y el muchacho, el que se lleva a la cámara... El que se lleva a la cámara, ¿quién es? Ese es un inquilino. Bien, ese es el que apodan el paraguayo. Sí, y el otro muchacho... El dueño se alquila, no da la cara y... El dueño fue que lo llevaron por última vez. El dueño fue que lo llevaron por última vez. El más era del señor mayor. Sí, ese es el paraguayo, el de la cámara es el paraguayo. No, y debe ser paraguayo también, no sé decirte, pero son todos paraguayos. No, 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 porque el chico anterior me dijo que le decían al paraguayo. Por eso, no quiero... Ese es el que alquila, ese es el dueño del dueño. Ah, ok. Ese es el dueño, el dueño es. Perfecto, perfecto. ¿Cómo viste al nene vos? Exactamente. ¿En qué situación viste al nene? Porque tenemos una foto donde se lo vea asustado. Y... choqueado por tanta gente. Sí. Choqueado, Maduro, choqueado por tanta gente. Si vos fijaste el tumulto que somos, la policía tardó tres horas en llegar. Cuando llegó, el nene estaba... se encontró entre medio de toda la gente, ¿me entendés? Choqueado. Lo agarró un muchacho del barrio y se lo llevaron, me imagino yo, a cuerpo médico. Porque el nene no hablaba, no lloraba, nada. Choqueado. De la casa de Quimey, y sacamos la cuenta recién, está solamente a ocho cuadras ustedes, en 421 y Donato. Estamos sacando más, Maduro. Ocho cuadras. Te estuve mirando yo, mirá, te estuve mirando en mi casa. Salí recién, estamos acá nomás. Increíble. Estamos acá nomás, es una justicia. Y me va a decir que el chabón nunca se dio cuenta. Eso es, lo que vos decís es 100% real, se tiene que haber dado cuenta. Ahora, en ese lapso que llaman a la policía, hasta que llegan las cámaras y llega la policía, ¿cómo fue? Tocaron timbre, entraron a la casa de prepa ustedes, salió... La policía siempre tarde, entró la policía a sacarlo, salió un muchacho del barrio, un chico del barrio, entró adentro a sacarlo, lo sacó de la UPA. Lo sacó de la UPA y no lo dejaron pasar a la policía. Lo vamos a ir trasladando. Para no lincharlo al chabón. Vero, mientras siguen hablando con Ezequiel, lo vamos a trasladar otra vez a la casa. Ah, perfecto. Por favor, Vero. Muy amable, Ezequiel. Nos vamos a trasladar otra vez a la casa. Sí. Que se están siendo los vecinos, porque había más gente, había más gente. Hace un instante, cuando tocamos el timbre, se lo llevaron al supuestamente dueño de este lugar. Estamos llegando otra vez al lugar donde fue encontrado Kimmey con esta persona. Yo en este momento estoy sin retorno, pero vamos a tratar de llegar hasta la casa. Todo tuyo, tranquilo. Hay una señora. Está acá. Señor, ¿usted conocía al hombre que tenía Kimmey? No, no tengo idea. A mi marido se lo cruzaba, pero no era como de hablarle. Claro. Pero ¿usted sabía que estaba el primer día acá? ¿Sabía? No, mira, yo soy madre. Yo soy madre y no escuché en ningún momento la voz de un chico. Claro, no escuché a nadie. Si no hubiese llamado. ¿Te sorprendiste cuando vino para acá la policía? Estaba durmiendo y me avisó. Claro. Y nada, ¿viste? ¿Mar? ¿Estaba? No. ¿No lo conocías? O sea, si lo conozco, no recuerdo. Les cuento algo mientras corregimos. El nene está siendo trasladado y esto es fundamental al cuerpo médico. Tenés que revisarlo y chequear y verificar cuál es su salud en todo lo que se les ocurra. O sea, hay que chequear el estado de salud integral del nene. Que no haya habido ningún tipo de abuso, que no esté desnutrido, deshidratado, quiero decir. Que no le hayan hecho ingerir ninguna sustancia rara. La posibilidad de un delito sexual, hasta falta de alimentación. Tenés que chequear, verificar todo, lo van a hacer ahora. Y repetimos que hay dos aprendidos. Está aprendido con un grado de indicio altamente importante el hombre de la musculosa, que yo decía con la renguera, que es quien lo tenía retenido. Que es al que apodan el paraguayo. A quien apodan el paraguayo, muy bien. Y después quedó preso el dueño del departamento. No, 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 el paraguayo es el dueño del lugar. No, el paraguayo es el que lo tenía. No, el paraguayo es el que lo tenía. Por favor, tratemos de ordenarnos, por favor. Porque nos pasó algo muy fuerte que fue participar del hallazgo del nene en tiempo real. Chicos, dimensionemos los cuidadosos que tenemos que ser y que creo que fuimos. El paraguayo es el hombre al que se llevan detenidos, que es el del video. Así lo llaman los vecinos. No sabemos el nombre de pila, ya les voy a averiguar nombre y apellido. Ellos tampoco saben. Tampoco saben. Y se llevaron la imagen que obtuvo Ever con el equipo móvil, que se llevan a otro tipo mayor detenido. Ese hombre es el dueño del lugar, que también parece que lo apodan el paraguayo, pero es el dueño del lugar. El edificio. El que está, digamos, directamente comprometido. Suponiendo que complicitan, ¿no? Como no se dio cuenta, como decían los vecinos, como decía Ezequiel, que un señor que te alquila la pieza hace cuantos años y un día llega con un niño. Yo he vivido mucho tiempo en pensiones, en habitaciones. No podés entrar con alguien. Claro. Porque para eso está el cuidador. El cuidador no está para cuidar, no hay nada que llevarse de ahí. Pero si o si te cruzás con el dueño, decís. Es sí. O sea, si o si desde anoche hasta hoy lo vio. Y vos decís que en 20 horas no pudo haber visto a un hombre que no tiene hijos y que de repente aparece con un nene de 3 años. Y un nene no va a llorar. Y un nene no va a llorar, no va a pedir algo. Es raro lo que decía la mujer, ¿no? O sea, yo te digo que he vivido mucho en pensiones y todo. Y es poco probable que él no se lo haya cruzado porque justamente se tienen que ocupar de eso. No, sobre todo con la televisión mostrando la foto de Kimé y los videos que, así como los vecinos reconocieron al toque que era este muchacho, él también tendría que haberse dado cuenta. Este nene apareció gracias a la televisión, porque si la policía no actuaba y si los medios no estaban ahí, este nene no aparecía. Volvemos con Ever. Pero, sí, vamos a hablar ahora con un vecino que se llama Carlos, que dijo que estuvo llamando a la policía. Inclusive, habló con esta persona que le dicen el paraguayo. ¿Qué le dijiste vos, Carlos? Yo le dije, ¿vos conocías a los padres de la criatura? ¿Conocías a la criatura? No, no lo conocía. Yo lo encontré a la noche, abandonado, lo encontré tirado. Y le digo, ¿pero por qué no avisaste a la policía? Y ahora dice, no, dice, porque era peor dejarlo tirado en la calle. Tirado en la calle, pero no tenés derecho a tenerlo, no tenés derecho a cautivo al chico, sabiendo que el noticiero, por todos lados, están buscándolo a la criatura. ¿Esta conversación cuándo la tuviste vos? Hace más o menos 40 minutos, un ratito antes que llegue a la policía. O sea, el tipo admite... Porque lo teníamos acá porque se quería escapar, lo teníamos ahí. Lo teníamos ahí. Entonces lo teníamos ahí porque se quería escapar. Entonces no, lo teníamos ahí, no lo dejamos ahí para ningún lado. Y por eso yo le digo, vos estás enfermo, loco, estás enfermo. Sabés en el problema que te metiste. Y no, me hacía así señas como que no, que no podía ni hablar siquiera. Está escuchando, Carlos, así, Mauro, Vero. Perdón, Vero. Carlos, Mauro Zetas, hoy gracias por atendernos, ahora que está un poco más tranquilo todo. A ver, el argumento que él te da, cuando ustedes lo rodean y se dan cuenta que el hombre del video es él y que el nene está adentro, él te dice que lo rescató de la calle y que no hizo nada malo con el nene, que estaba, no sabía casar, pero que lo tenía porque lo quería, lo había encontrado en la calle. De algún modo eso es lo que él te dice. Sí, bueno, lo que se le dijo a esta persona, que por qué no tenía derecho a tenerlo así si sabía que todo el mundo lo andaba buscando. Y me dijo que él lo tenía la criatura porque resulta que él lo encontró en la calle y era peor dejarlo tirado en la calle. Yo le digo, vos estás enfermo, loco, no puedes hacer eso. Y no me contestó nada. En principio es buena voluntad que lo haya levantado de la calle, pero al instante tenés que ir a la policía y decir, me encontré un niño en la calle. Exactamente. Sobre todo con la noticia que está dando vuelta hace tantas horas en la televisión, la foto de Kimmey. Y aparte no era de noche como refiere porque era la noche de la tarde, todavía no era noche profunda. Carlos, ¿y él hace mucho vive en ese barrio? ¿Lo conocías? Sí. ¿Lo conocías, te lo cruzabas? De pasada. Estoy trabajando por el lado yo. Sí. Y le digo, vos sabés que vimos a la criatura y empezamos, mirábamos por la pared por arriba y hasta que lo hicimos salir. Claro. Cuando lo hicimos salir y ya empezó a venir toda la gente. Claro. Ya empezó a venir toda la gente. Es fundamental lo que vos decís porque en realidad él no tuvo de voluntad propia, digamos, dijo yo tengo el niño, bueno, ya me identificaron, sino que ustedes ingresaron y lo obligaron un poco de prepo. Claro, sí, sí, porque él absolutamente hizo lo que hizo, que agarró, lo metió adentro y quedó con el nene encerrado en la habitación. Pero ¿cuándo se dieron cuenta, Carlos, ustedes que él tenía el nene? ¿En qué momento? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes? No, nosotros, y ahora aproximadamente una hora, hora y pico más o menos. Ah, recién, acá por las cámaras. Sí, y sí, y desde ahí empezamos a llamar a la policía nosotros. ¿Y qué referencia? Dos horas, pongo molesto. Claro, por las cámaras que ustedes vieron en la tele. Al dueño que se llevaron hace un ratito, al dueño que se llevaron un ratito al dueño de acá, donde ha filado el paraguayo. Pensaba que sabe algo porque estaba viviendo todos juntos. No, puede ser que no sepan nada, porque ellos no, pero puede pasar de que no sepan, porque por el hecho de que ellos están en su departamento metido, digamos, y no están controlando quién entra y quién sale. Yo pienso que es así, no sé. Por lo pronto, no sé si asignarle responsabilidad al hombre, digamos, no. Lo que sí que, bueno, tendrían que... mejores condiciones.